Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Michalina y de nuevo los saludo con muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar sobre la importancia de nuestras palabras para ayudar. Les voy a contar una historia personal. Hace algunos años, una prima llegó de muy lejos porque vive a kilómetros de donde yo vivo, a 24 horas en avión. Entonces, bueno, vive bastante lejos. Y bueno, la pudimos ver, nos encontramos en, la pudimos ver en casa de sus papás y mis tíos. Platicamos con ella, con su esposo, en fin. Y pues ella nos comentó que estaban un poco preocupadas porque no se habían podido embarazar. Y pues ella lo atribuía a la edad, lo atribuía al estrés, a que a lo mejor pues ya definitivamente ya no funcionaba para eso, para ser mamá. Pero me comentó algo también dentro de todo lo que me comentó, es que a ella le daba miedo tener una hija mujer porque pues el lugar en donde está es muy machista, todavía tiene tradiciones pues muy machistas. Entonces, para empezar tenía ese miedo. La cuestión es que la noté muy triste y como resignada ya. En ese momento de mi corazón, en verdad, de una fuerza tan grande que todos tenemos, porque todos la tenemos. La miré a los ojos y le dije, el año que viene, ¿vas a venir embarazada ya o vas a venir ya con el bebé en brazos? Se me enchina la piel, en verdad, y no es mentira, no es exageración, nada más de recordarlo. La cuestión es que me miró con una cara de, sí te creo, sí lo creo. Entonces la cuestión es que el año siguiente vino a México para que su bebé naciera acá y pues la volví a ver. Y definitivo, o sea, su cara era una luz que radiaba, era una emoción y pues me dijo, gracias porque tú me lo dijiste, ¿no? Tú me lo dijiste y pues es verdad, aquí estoy ahora y va a venir mi bebé. Este, ¿qué sucedió? Yo no soy bruja, yo no soy su dios, yo no soy un ser extraterrestre con superpoderes, no soy superchica. Soy un ser vivo de este planeta que entiendo la parte del amor, entiendo la parte de la empatía y eso fue lo que le transmití a ella. Y ella lo creyó, lo más importante es que ella se lo creyera porque aunque yo dijera lo que dijera, lo importante es que ella lo creyera. Entonces, eso es lo que realmente le dio la fuerza que necesitaba para que sucediera ese milagro, esa magia en ella. Entonces, eso es muy poderoso, no nada más para nosotros el declarar las cosas. Es muy poderosa nuestra palabra porque podemos hacer un mal muy grande, pero podemos hacer un bien mucho mayor. Y eso quería compartirles hoy porque es una experiencia personal, pero es muy bonita, es muy alentadora. Y bueno, ese bebé, Abraham es un bebé, tiene seis años, es hermoso, es muy inteligente y bueno, yo agradezco al universo a Diosa. No sé, a ese instante en el que supe usar mis palabras correctamente. Por eso es que te invito a que empieces a hacer, a trabajar toda esa parte de las palabras. Vete al espejo, dítelas a ti, créelas para ti. Y si puedes, incluso ayuda a otras personas porque sí es posible y porque todos lo podemos hacer. Cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad, tenemos ese poder y ese don. Entonces, bueno, al día de hoy te quiero invitar a que lo intentes, a que lo pruebes, a que veas que es real, que somos seres muy poderosos, que somos seres de amor. Y que al liberar ese amor, ayudamos, nos ayudamos y esto va a ir para bien. Va a ir para bien en verdad, aunque nos quieran meter la falsa idea de que esto va para mal. Va para bien. Pero nosotros debemos creerlo primero y después actuar en consecuencia. Como siempre les digo, si les gusta mi video, denle like, compartan y denle clic a la campanita para que les llegue mi siguiente video, para que les avise de que hay un video. Y como siempre les digo, les deseo una excelente vida.